¡Vamos, niño! ¡Elígeme! ¡Yo escupo fuego! Eso no es cierto. Él solo sabe a arañazo. ¡Ay, viejito! Oye, oye, niño. Mira lo que puedo hacer yo. Sí, a nadie le importa. Analiza tus opciones, chico. ¿Quién de los tres ganaría una batalla? ¿Qué puede hacer este tonto? ¿Escupir agua? Genial, sí, es muy útil. ¡Me duele muchísimo! Y luego está esta... cosa... Ni siquiera sé lo que es. Una coliflor, supongo. ¿Cómo las puedo meter de nuevo? Y luego está el lanzallamas andante. ¿A quién llevarías a pelear? La elección es obvia. ¡No le hagas caso! El primer gimnasio es tipo roca, te harán puré si eliges a Charmander. Yo, por otro lado, también sirvo como flotador en caso de emergencias acuáticas. Vaya, esa es una de las mayores estupideces que has dicho. ¿Oye, qué? ¡Excelente decisión! Diviértanse en el laboratorio el resto de sus vidas, idiotas. ¡Por favor! No... No puedo creerlo. Hey, amigo. ¿Crees que puedas darme una manita? Yo no sé qué hacer con estas. ¡Ja! ¿Quieres probar esto? ¿Quieres un poco de esto? Te voy a reventar. Sí, ¿qué te pareció eso? ¿Cómo te quedas alojo? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!